Ya despierta dormido, todo el tiempo lo mismo niño rota Pero anoche yo llegué a ir con el free Amor, ¿te gusta el desayuno que te hice? Con esto no entrarías ni al concurso de Masterchef ¿Cómo es eso que no entraría al concurso? ¿Y qué querés que te diga? ¿Que mi ex cocina mejor que tú? ¿Y cómo es eso que tu ex cocina mejor que yo? Deberías cortarla, o me busco una como Carelli Ruiz ¿Ah sí? A César te mando al juzgado El niño más tóxico de Free Feeder Buscara la forma de jugar un PvP por mil diamantes ¿Qué miras? ¿Un PvP por mil diamantes o te meas? Está bien Prato hecho Toma tu estate quieto Toma tu emotiza campero ¿A dónde vas? Aguanta la emotiza Maldito bot Ahora sí te voy a dejar 7-0 7-0 Bro, tengo el ping 999 O haremos otro día Llora menos, juega más Va, ahí te pago tus mil diamantes Está bien Pásame tu ID para que se lo pase a mi tío Pásame tu ID para que se lo pase a mi tío Hola amigo, veo que eres buena jugando Free Feeder ¿Quién eres? Soy un jugador del RPG 4 y estoy buscando un jugador de móvil para el torneo de Celica Dime, ¿cómo hago para entrar al torneo de Celica? Es fácil, tienes que buscar a un heroico en la vida real y quitarle sus puntos hasta dejarla en bronce ¿Y cómo hago eso? Sabes ya tú cómo lo harás A ver Ah, y no te olvides grabar Bueno, está bien Muchas gracias Piens toutes 布 lerin